hola mis Willys tejer en colores o tejido Fair Isle o Jacquard es una maravilla y hoy te voy a enseñar no sólo a tejer este bellísimo patrón fácil súper fácil de chevron sino también cómo vamos a atrapar esas hebras tan largas que quedan por detrás cuando tejemos en esta técnica sin embargo es tan bonito todo lo que podemos hacer que creo que merece la pena y como hay varias formas de atrapar las hebras te voy a enseñar las dos la que aprendí al comienzo y la que hago hoy en día así que nada busca tus dos colores de lana preferidos agujas y vamos a empezar para tejer este patrón necesitamos montar un número de puntos múltiplo de 6 más 1 por ejemplo 6 x 2 12 más 1 13 utilizando el color oscuro o el color que va a ser parte del fondo primera vuelta lado del derecho del tejido empezamos directamente con la repetición así que busca el color claro y teje el primer punto en el color claro recuerda la repetición es eso que vemos entre asteriscos en las instrucciones escritas en esta oportunidad te voy a dejar no sólo el patrón sino también el gráfico en mi página web soy willy.com y verás el enlace debajo del título en la caja de descripción entonces luego de tejer este primer punto en el color claro tenemos que tejer cinco puntos en el color oscuro en este caso pues es el rojo es el color dominante o el color de fondo y cuando yo estoy tejiendo un fair isle o jacquard me gusta establecer una regla no voy a tejer más de tres puntos en un mismo color sin cruzar los hilos te explico ahora tengo cinco rojos pero tejo tres uno dos tres y aquí viene ese atrapar la hebra o cruce de hilos al principio yo hacía esto un twist es decir le daba un giro a uno sobre el otro que daba la hebra atrapada y puedo seguir tejiendo con el color que necesito seguir tejiendo qué pasa que esto produce mucho enredo es inevitable que cuando tejemos esta técnica se enreden los hilos pero este nuevo método hace que se enreden menos entonces presta atención cuando voy a tejer el cuarto que es donde quiero hacer el atrapado inserto la aguja derecha como para tejer un punto del derecho tomo la otra hebra con la que no voy a tejer y la pongo sobre la aguja derecha de derecha a izquierda ahora con mi hebra que si necesito tejer la paso como voy a como si fuera a tejer un punto del derecho normal dejo la hebra que no necesito hacia atrás y tengo mi punto del derecho y así quedan los hilos perfectamente atrapados lo ves lo voy a volver a hacer para que puedas verlo una vez más y no se te olvide cuando llevo tres puntos en el color que estoy tejiendo y ya me toca el cruce inserto la aguja en el siguiente punto el color que no necesito el que voy a cruzar lo paso de derecha a izquierda sobre la aguja derecha y ahora paso mi color que si estoy usando como normalmente lo hago para tejer un punto del derecho dejo ese que no necesito hacia atrás y tejo mi punto y quedan automáticamente cruzadas las hebras por detrás dejo uno más porque recuerda que necesitaba cinco rojos y ahora tejo uno con el blanco y ahora voy a tejer otra vez mi cinco revés pero tejo tres uno dos 3 y hago mi paso del cruce inserto la aguja en el próximo punto paso el blanco de atrás hacia adelante luego paso el rojo de adelante hacia atrás suelto el blanco y tengo mi punto en rojo y ahora uno más en rojo para tener mi 5 y la repetición finaliza con un blanco pero en esta primera vuelta siempre me gusta tejer el último punto retorcido para evitar la gran lazada entonces lo tengo retorcido pero en blanco y listo esa ha sido la primera vuelta la repetición es un blanco cinco rojo y sigues repitiendo hasta que quede uno el último que se teje en blanco segunda vuelta el lado del revés del tejido estamos tejiendo en plano no no en redondo entonces todas las vueltas pares se tejen del revés así sigamos el dibujo cuando tejemos en redondo es más fácil porque no hay que tejer del revés todas las vueltas son del derecho ok las dos hebras deben quedar por encima de la aguja izquierda y tenemos que empezar con la repetición que es un oscuro y ahora un claro tres oscuros uno dos tres y un claro eso es todo esa es la repetición un oscuro un claro tres oscuro y un claro aquí no hay que cruzar nada porque no estoy tejiendo más de tres si tienes más puntos sigues repitiendo hasta que quede uno terminando con un oscuro tercera vuelta estamos otra vez por la cara del derecho vamos a tejer solo del derecho y empezamos con la repetición dos oscuro controla la tensión allí al empezar que no quede ese punto muy grande un claro un oscuro un claro un oscuro volvemos dos oscuro un claro un oscuro un claro un oscuro si tienes más puntos sigues repitiendo hasta que quede uno y terminas con un oscuro y cuarta y última vuelta voy a cruzar los hilos aquí al inicio porque voy a empezar con tres oscuros entonces la repetición es tres oscuro uno dos tres uno claro dos oscuros uno dos y repetimos tres oscuros uno pero ya llevo tres así que hago el twist porque estoy por la cara al revés no me queda otra y termino mis cinco en oscuro ahora uno claro dos oscuro recuerda la regla es no tejer más de tres en un mismo color y termino con uno oscuro entonces la repetición es tres oscuro uno claro dos oscuro y seguimos repitiendo tres oscuro uno claro dos oscuro hasta que quede uno que se teje oscuro y eso es todo esas cuatro vueltas forman el dibujo y se repiten todo el tiempo hasta que alcances la altura deseada al finalizar cerramos los puntos del derecho después de la vuelta cuatro es decir por aquí por la cara del derecho del tejido y con el color oscuro y así queda por detrás en lugar de tener unas lazadas gigantes pues las vamos atrapando y recortando de alguna manera para que no se nos enrede la prenda con los dedos y etcétera cuando la estemos usando y listo eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado gracias por seguir allí no dejes de suscribirte al canal si no lo has hecho y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo tutorial un abrazo de uso